Vale, ya solo nos falta un enemigo más Que es el jefe del tercer nivel No sé dónde puede estar O sea, no sé cómo llegar hasta él, la verdad ¿Para qué les voy a mentir? Pero tengo un plan E involucra Esto Voy a pasar por aquí para que ya se me quite esto Y luego voy a seguir con mi vida por aquí No quiero saltar, según yo sí salté Pero el juego dijo, no, no saltaste Y fue como de, bueno, pues no salté ¿Ya qué? Eso es lo que quiero Vámonos ¿Para qué quiero esto? Es muy sencillo No sé, otra vez no No sé para qué quiero esto Creo como una idea básica Pero la idea básica no termina de aparecer en mi mente Por aquí, por ejemplo Voy a ir entonces por aquí Recuerdo que no tenemos mapa de esto Así que estamos perdidos Ah, dicho aquí tenías el poder yo Por aquí no hay nada que hacer A diferencia del resto de capítulos Esta vez no vamos a hacer dos Esta vez no voy a hacer No voy a grabar dos capítulos En uno día Nuevamente es lo que siempre suelo hacer Esta vez no Porque ya el siguiente capítulo sería El capítulo final El del jefe No, no, que necesito el poder Según yo No sé para qué Pero según yo lo necesito para algo Así que No lo voy a Perder así de fácil Aunque creo que esto no me lleva a ningún lado Bueno, esta puerta es nueva Pero esta no Bueno, esta puerta es nueva Yo voy por el buen camino Porque todo esto es nuevo Esto ya es un punto sin retorno Esto ya me suena más Adiós poder Te creí en estar Pero esperemos que no Yo creo que necesito el de la espada No No Lo veo que aparece muy rápido de nuevo Venga Ahí está Es muy sencillo esto Voy a esperar a que se quite el bordo Ahora Nota musical Esto me lleva al jefe Esto sí que sí me lleva al jefe Vamos a tener capito de dos minutos ¿En serio? Yo no tengo problemas Sinceramente Esto es el mapa Quizá no es el jefe La marca naranja Sino el mapa Este ahí se dice mapa Creo yo No sé cómo romperlo Desde aquí Uy No lo vi Pero salte De pura casualidad Igual hizo su poder Rayos Algo chungo tiene esto O sea, yo me acuerdo que aquí Había algo que te destruía Algún camino O algo por el estilo Quiere sonar Pero no sé Qué Exactamente Voy a dejar el refresco Si lo quiero Porque no tengo tanta vida Bueno Ahí va Aquí va el refresco Ah, pues No, solo tengo que regresar Y puedo regresar Directamente por aquí Así que Ya nada más Perfecto Perfecto El mapa No Vale Entonces lo que salía Era el mapa Ah, mire Ya sabíamos dónde está el jefe Esa es muy corta No sabíamos dónde está el jefe Pero ya Ya hemos estado en la sala Que nos llevaría A la sala del jefe Como esos Ya aventándonos Vale Entonces cuando tú no tienes mapa La sala naranja te muestra dónde está el mapa Eso no lo sabía, fíjense Rayos Pero iré así Saldré Pues muy bien Creo que ya sé dónde está el mapa El jefe Ya sé cuál es esa sala que vi antes Es una en la que En la que obviamente ya he estado Y de hecho estuve en los primeros capítulos Y sí me acuerdo de ella Pero no recuerdo Dónde estaba Por eso no he vuelto a ir Según yo A ver si voy por aquí Llego por acá Por ejemplo Y de aquí voy por acá No, 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 no No puedo ver No Aquí estoy Acá Vale Aquí Fum, fum, fum Y llegamos al último jefe Entonces por eso hay una puerta Creí que no me daría O bueno Esperaba que no me diese Pero Tampoco me sorprende que me dé La parte del jefe De hecho aquí estuvimos otra vez Que vinimos y volvimos Traes medio Ahí va Res Es de pena que sí estaba Sí estaba yendo por un buen camino La vez pasada Es que Esa parte de los gordos Me suena un montón Dejé el camino correcto De aquí Un camino único posible Gracias ahí llego mi poder De hecho hay dos caminos No, sí De aquí tengo que ir por abajo Pero no puedo ir por abajo No puedo ir por acá Por acá y dar toda la vuelta De nuevo Bueno, de hecho Puedo ir por aquí De nuevo por abajo Pero No, aquí sé que puedo ir por abajo De hecho Este poder me sigue Para ir por abajo Atrás Vale, pero eso no me lleva a ningún lado Si, esto es un punto sin retorno Por aquí no es No quiero hacer esto No quiero hacer esto Estoy constantemente equivocándome de botones Por si se vio en cuenta Cuando quiero quitarme el poder Presiono el botón de style Cuando quiero ver el mapa Presiono el botón de select En realidad es un punto de no retorno Pero aún así puede volver a alzar por la puerta Pues la cosa es así por aquí De hecho aquí Aquí me viene bien tener La piedra después de todo Ahí va Por aquí ya estuvimos una vez Hace muchos capítulos Y entramos por esa puerta ahí Pero realmente era por aquí Ejualentemente Y aquí solamente era así Uy, si no, eso va a poder Yo me lo quité Pero sí creo que necesitaba Volver a subir Si voy por allá Llego al final, ¿no? Sí Vale, entonces Entonces nada Vale, continuamos Por aquí Matamos el gatito Matamos a las moscas O bueno, no Matamos, matamos Pero Algo parecido Tiene que quitarme en algún momento No me puedo pegar yo Ahí está Lo he logrado Aquí no es Aquí voy a conseguir El poder de nuevo De hecho probablemente Podría ser necesario Para avanzar ¿No? Esto es lo que Termino de abajo Me acuerdo Todo se apagó a ese Uy, perfecto Un color nuevo Y aparte puedo bajar Por aquí desde aquí Y abrir el camino De antes Así que está todo pensado Rayos Y aquí está la puerta No sé Sí, necesitaba Necesitaba esto Bueno Está bien Por arriba Por arriba Aparte esa De las vidas Que vimos antes Aquí hay un enemigo Vas Lanzalo No caigan Otras trampas Ya Ya está Esto me lleva al jefe Y listo Acabamos el capítulo de hoy Fue más fácil De lo que creí Compis Yo quiero el láser Fíjense No hay que quedarnos Ahí Listo Y con eso terminamos El último jefe Para ya Ya saber la puerta Es el jefe final Que ya todos sabemos Quién es Porque lo jugamos Hace unos cuantos años En el canal Así que eso fue todo por hoy Nos vemos la semana que viene Y hasta la próxima De la primera Réal